Iniciamos un nuevo mes, momento para comenzar a leer las novedades que han lanzado las editoriales. Bueno, sí, estamos a 4 de mayo, pero para mí el mes inició hoy. Una disculpa por no subir contenido en los últimos días, pero he tenido mucho trabajo fuera del universo de los cómics que me ha impedido ponerme al corriente tanto con los videos como las lecturas de la semana. Pero volvemos al punto, mayo inicia y es momento de iniciar un nuevo periodo de lecturas cómiqueras. ¡Hey! ¿Qué tal mis decomiqueros? Soy Decotafia y esto es NerdWord. Y hoy traemos para ti, con el poder de los cómics, 5 cómics para leer en mayo. Las versiones cinematográficas de Black Panther y Avengers Infinity War ya han salido, pero la acción del cómic apenas comienza. Mayo marca nuevos y emocionantes comienzos tanto para Marvel como para DC, además de distintas editoriales. Pero cualquiera que sufra de fatiga de superhéroes tampoco debería preocuparse. Hay otros cómics nuevos este mes que exploran mundos alternativos en formas nuevas y coloridas. 1. Avengers De la mano de Jason Aaron y el dibujante Ed McGinnis El año pasado Jason Aaron escribió un cómic de una sola acción llamado Marvel Legacy Nº 1, que hizo una vista previa del futuro del universo Marvel. Desde entonces ha habido algunos cambios editoriales en Marvel y la iniciativa Legacy ha sido reemplazada por Fresh Star. Pero había una historia realmente fascinante en la historia de Aaron, que miraba profundamente en el Paseo de los Vengadores originales de hace un millón de años antes de Cristo. En aquel entonces era Odín quien empuñaba el martillo y Ghost Rider montaba un Mammoth en lugar de su clásica motocicleta. Ahora que Aaron se está haciendo cargo del cómic principal de Avengers, está listo para seguir explorando esa historia. En cuanto al presente, Avengers reunirá a Steve Rogers, Tony Stark y por supuesto a Thor Odinson, por primera vez en varios años. En la cima de una alineación estelar que incluyen a Black Panther, Capitán Marvel, Las Sorpresas, Doctor Strange, Ghost Rider y por supuesto She-Hulk. En el aspecto artístico, las representaciones de superhéroes de McGinnis siguen siendo tan coloridas y emotivas como siempre. 2. Justice League Not Justice Número 1 De la mano de Scott Snyder y James Tyron IV, además de Joshua Williamson y con el dibujo de Francis Manapool, Los Vengadores no son la única gran franquicia de superhéroes que inicia una nueva era este mes. Tras los eventos de gran éxito de Dark Nights, Metal del año pasado, el universo DC se ha abierto como nunca antes. Y el cosmos está lleno de nuevos peligros para enfrentar estas nuevas amenazas. La Liga de la Justicia se encuentra siendo equipo con algunos de esos villanos más icónicos. Esta edición inicia una serie semanal de cinco partes, que se va a dividir en tres nuevos libros de la Liga de la Justicia, de estos escritores de primera línea. Scott Snyder se enfrentará al cómic principal de la Liga de la Justicia. James Tyron IV contará las aventuras mágicas de Wonder Woman junto a la Justice League Dark. Y Joshua Williamson lleva a un grupo inesperado al espacio en Justice League Odyssey. Una nueva era comienza aquí. 3. Barrera De la mano de Brian Baugh y el dibujo de Marcos Martin Después de traernos la gran historia de Doctor Strange The Odd, Brian Baugh y Marcos Martin se unen de nueva cuenta para una serie que explora los sucesos de ciencia ficción a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. El cómic sorprendentemente es bilingüe y usa mucho español no traducido, por lo cual los que no hablan inglés pueden ir con un traductor, mientras que los que no hablan español de la misma forma. En palabras del escritor menciona que la historia debe ser para todos. En pocas palabras está siendo un reflejo de que tanto americanos como mexicanos deben estar unidos y no separados por un ridículo muro. Sí, los cómics también meten temas políticos, pero eso no nos interesa en este espacio. O bueno, al menos a mí, yo prefiero enfocarme en los cómics. Los cinco números contarán con un problema central que afectará a las distintas historias. Aunque no contamos con una versión digital, puedes buscar tu tienda especializada y ordenar el título. 3. Ether Copper Golem número 1 De la mano de Matt Kindle y David Rubin, el primer volumen de Ether fue uno de los cómics más destacados del año pasado. Nos referimos a Ether, la muerte de la última llama dorada, publicado originalmente por Dark Horse. Esta historia contaba con un increíble arte para que coincidiera con la historia de Matt King, de un hombre llamado Boon Dias, que pasa tanto tiempo explorando una dimensión mágica que comienza a perder el rastro de su propia vida. En este volumen, Boon reúne un equipo de seres mágicos para ayudarlo a lidiar con los portales que han comenzado a surgir entre su mundo y el nuestro. Te sugiero que comiences con el tomo anterior, ya que la intención de los autores es sacar un tomo por año. No obstante, funcionan perfectamente como una unidad. Así que valdría la pena que comenzaras ahora, ya que mucho de lo que ocurrió en el primer tomo se verá reflejado en este segundo tomo. Black Panther número 1 De la mano de Taeshi Coates y Daniela Cuña Considerada como una de las mejores películas taquilleras de Marvel, Black Panther de Ryan Coopler y su imaginativa estética afrofuturista recibieron grandes elogios. Aunque para mí, la película no fue del todo buena. Una copia de Marvel del Rey León. Pero a pesar de todo, la película logra rescatar al personaje y reinventarlo de nueva cuenta para los cómics. Y el último cómic de Black Panther de Taeshi Coates continuará con el estilo futurista de la película y algunas consecuencias de lo que vimos en la etapa Legacy. Y es que veremos como T'Challa es enviado al espacio, donde se enfrentará al imperio intergaláctico de Wakanda. Sí, los wakandianos han sido tan avanzados en tecnología que llegaron al espacio mucho antes de lo pensado. Pero como todo lo relacionado a la nación ficticia de Marvel, es un misterio. Por lo cual, es una buena historia para este mes. Y ahora que conocimos algunos de los títulos que podemos disfrutar este mes, dime, para ti, ¿cuál te llamó más la atención? Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros, porque recuerda, este espacio lo haces tú. Le mando saludos a... Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Y antes de irnos, te recordamos que visites nuestro canal de curiosidades. Un espacio para gente curioso como tú y como yo. Recuerda, suscríbete y compártela. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos. Nos vemos en el siguiente cómic.